Muchas gracias, estimado Andrés. Para mí, como decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, estar presente nuevamente en estas jornadas tributarias organizadas por nuestras docentes de la Maestría de Administración Tributaria, apoyado por nuestros docentes de las diferentes maestrías, pues me es muy agradable agradecer a los ponentes en este seminario. Y este seminario va a ser de importancia, ¿por qué? Porque las finanzas y de ingresos petroleros, el día de hoy se topará las alternativas frente a los ingresos petroleros que tenga el Ecuador a futuro, considerando la última consulta popular en la cual se decidió dejar el petróleo bajo tierra, con lo cual esto podría mermar los recursos o ingresos petroleros para el país. De ahí, la importancia de las jornadas de hoy y de las jornadas de mañana para discutir estos temas, porque tratar y abordar alternativas frente a esa situación implica no solamente definir qué se debe hacer, sino discutir la normativa y fundamentalmente discutir los resultados de esa consulta popular. Yo creería que es importante en esa discusión abordar el tema del ámbito en el que se aprobó esa consulta, porque la consulta, a pesar de que se hizo a nivel país, la consulta a nivel país ganó la condición de que se quede el petróleo bajo tierra, pero en la localidad de incidencia, es decir, en la parte de extracción del petróleo, se ganó que se siga explotando. Entonces, para mí importante abordar estos temas, que se aborde la parte normativa, que se aborde las consecuencias y se generen las alternativas para definir mejores condiciones de ingresos para el país. Y la segunda fase, que será, a futuro el Ecuador requiere más ingresos para cumplir con sus compromisos de deuda, para cumplir con sus compromisos con los diferentes niveles de gobierno, para cumplir los compromisos con los diferentes proveedores del Estado, y será, entre el día de hoy y el día de mañana, la oportunidad de discutir estos temas, de discutir las normativas, de generar alternativas, de proponer cambios, si es necesario, en la normativa, y que pueda comprenderse de mejor manera lo que nos espera a futuro dentro de la parte recaudatoria del Ecuador. Nuevamente, doy la bienvenida, agradezco y felicito a todos los docentes de la Escuela de Economía, agradezco a los ponentes que van a participar el día de hoy y mañana, y les invito a todos los que nos están escuchando a que sigan el día de hoy y el día de mañana este seminario. Muchas gracias, bienvenidos, y podemos continuar, mi estimado Andrés. Muchas gracias, estimado doctor Marcelo. A continuación, la presentación de la maestría en administración tributaria por parte de nuestro profesor Leonardo Santos. Vamos a revisar de una manera bastante rápida lo que consiste la maestría en administración tributaria que tiene la Universidad de Posgrados y AEM. Es importante que nosotros tomemos en consideración que en la actualidad es importante tener profesionales expertos que manejen el tema tributario en el país, exclusivamente por lo que nuestro decano ya manifestaba, las finanzas públicas, el presupuesto general del Estado, se financia en su mayor parte con los tributos que provienen básicamente de lo que la ciudadanía contribuye al Estado. Por ello es importante tener estos conocimientos. Muchas veces decimos, pero ¿y a quién está dirigido esta maestría? Esta maestría está dirigida a todo el público en general, que necesite tener conocimientos claros sobre lo que es la tributación como tal. Por lo tanto, presentamos esta maestría en administración tributaria, una maestría que se la dicta en una modalidad en línea, tiene una duración de un año, y es importante entender que este programa de estudio ofrece una formación especializada, teórico-práctica, en materia tributaria y en aspectos económicos, contables y jurídicos, con el fin de formar profesionales a nivel de maestría capaces de desenvolverse eficientemente en el ámbito de la política fiscal, gestión tributaria y aduanera, y asesoría fiscal dentro de la administración pública o del sector privado. Este programa de maestría está dirigido a profesionales con título de tercer nivel, de grado preferentemente en el campo amplio de la administración. Otros campos del conocimiento en actividades relacionadas con el programa y objeto de estudio de nuestros egresados, los egresados de la Universidad de Postgrado del Estado y Araín, al concluir el programa de administración tributaria, para promover y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco de principios éticos y legales, con el propósito de lograr una efectiva recaudación que fomente la cohesión social, así como el pago justo y equitativo de los tributos. Adicionalmente, es importante que tengamos presente cuál es el pensum de estudio que tiene esta carrera, esta maestría en administración tributaria. Pues dentro de este espacio, todos los maestrantes revisan información relacionada con macroeconomía, con estado y políticas públicas, estadística para el sector público, metodología de la investigación, legislación tributaria, imposición directa, imposición indirecta, planificación tributaria, auditoría y control tributario, administración tributaria donera como optativa, así como fiscalidad internacional. Y adicionalmente, se reciben dos asignaturas denominadas seminario titulación uno y dos. Hay que poner de manifiesto que en esta maestría los estudiantes pueden optar por una modalidad de titulación, ya sea con examen complexivo o con la realización de un trabajo de investigación. Entonces, desde este esquema, pues nosotros les incitamos a nuestros estudiantes a que también hagan sus procesos de investigación porque son muy importantes y mucho más aún dentro de este espacio tributario. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción para esta maestría? Primero, contar con un título de tercer nivel reconocido por Cenecese. Y aquí vale aclarar algo que es muy importante. No aplican los títulos de tercer nivel de técnicos superiores. Sentar una carta de interés por usar esta maestría, cancelar el valor de la inscripción y realizarla por su universidad. Se los posgrados y ejecuten esta página web www.programación que se establezca dentro. Nosotros hacemos un análisis del mercado. La inscripción es $240 dólares, al cual se le puede aplicar un 20% de descuento por pronto pago, o por ser servidor público, o por mantener algún convenio con la institución. Lo cual nos daría como pauta que esta maestría en la colegiatura nos estaría costando exactamente $2,545,92 dólares. Es un precio bastante competitivo en el mercado. El IAEN se ha propuesto el tratar de llegar al mercado que se requiere para poder tener estos conocimientos fundamentales en lo que es la administración tributaria. Y aquí cabe aportar con algo que es importante. Esta maestría no está direccionada solamente al sector público. Es una maestría en la cual pueden participar todos los profesionales, inclusive del sector privado. Mucho más ahora, cuando sabemos perfectamente que todos tenemos que conocer sobre las políticas de administración tributaria que desde el gobierno central al respecto se emiten. ¿Cómo podemos postular esta maestría? Podemos postular a través de nuestra página web www.iam.edu.es y aquí les invitamos a todos los participantes a que estén pendientes, a que estén atentos de nuestros procesos de lanzada a las maestras. La maestría es un análisis de la situación de América Latina y el Caribe en el comercio global. Lorena es doctora en estudios internacionales, magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos y diplomado superior en Relaciones Internacionales por Flaxo Ecuador. Actualmente es coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales y diplomada con mención en política exterior en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Su reciente libro, A la sombra del dragón, Interdependencia Asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica, fue publicado doble sello editorial por la editorial de Flaxo Ecuador y la Universidad Nacional de Costa Rica. Cuenta con experiencia en investigación y docencia en política exterior, integración latinoamericana, comercio exterior, organismos internacionales, economía política internacional y estudios sino latinoamericano entre los principales. Sus publicaciones académicas en revistas de alto impacto abordan diversas problemáticas en las relaciones internacionales. Ha representado a Ecuador en diversos espacios internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Comunidad Andina y la Unión de Naciones Sudamericanas. Su formación complementaria abarca diversos países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. En la función pública de Ecuador se ha desempeñado como asesora institucional, directora nacional y coordinadora de proyectos. Fue electa como representante de las universidades del país en la Junta Consultiva de Política Exterior del Ecuador en 2021. A continuación... Bueno, en primer lugar, quisiera dar un saludo afectuoso y un agradecimiento especial a la Escuela de Economía Popular y Solidaria del IAEN, especialmente a la doctora Tatiana, quien me ha invitado a este evento en el cual espero contribuir de manera muy sucinta, muy objetiva en el tiempo que ustedes han determinado con mi intervención que se denomina Crisis e Incertidumbre en el Sistema Internacional en el Contexto Post-COVID. En definitiva, quisiera abordar algunos de los elementos desde una perspectiva obviamente estructural, regional y también doméstica sobre cuál es la situación de América Latina y el Caribe en el comercio global. Y lo primero que quisiera mencionar en ese contexto es que cuando la crisis pandémica llegó, esta produjo un contexto de debilitamiento del comercio global, que evidentemente se venía arrastrando desde periodos anteriores. En este caso, aquí podemos ver simplemente la caída del comercio como nunca antes se vio en la historia. Muchos analistas lo compararon inclusive como una de las caídas más importantes después de la crisis de 1929, inclusive una más grande que la de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de ese debilitamiento económico de todas las economías que lidiaron la guerra internacional y sobre todo las economías que más se debilitaron en ese momento histórico. A continuación, lo que quisiera aquí justamente retomando que este no es un momento de debilitamiento económico reciente, sino que más bien hay elementos anteriores que explican ese contexto y en este escenario podemos ver de acuerdo a un reciente informe de la Cepal lo que se conoce como el auge y el freno de la globalización a nivel económico. Ustedes habrán escuchado que ahora hay un contexto de análisis en donde muchos están hablando sobre un posible entorno de desglobalización económica. Vamos a ver justamente qué implicancias tiene esto para sobre todo el comercio de América Latina y el Caribe. Y aquí lo que podemos ver sobre todo en la época que se conoce como la neoliberal en América Latina de implementación de un modelo económico pues sobre todo en la que la mayoría de países tendieron hacia una apertura, hacia una flexibilización económica a nivel internacional y buscando estrategias para poder insertarse dentro de esa economía global. Al mismo tiempo China estaba posicionando, protagonizando uno de los contextos más importantes de industrialización de la historia. Recordemos que a partir del modelo Open Doors Policy propiciado en este caso por Densia Opin, China tuvo periodos de crecimiento bastante importantes inclusive en muchos años llegó a crecer aproximadamente casi al 10%. Esto en el momento más neoliberal de la historia en la década de los años 90 fue importante a través justamente empieza a apostar específicamente hacia el multilateral. Por otro lado empieza a mes reformas normativas sustanciales en el campo agrario y también evidentemente en el sistema comercial y el sistema financiero que es lo que posibilita luego evidentemente este tipo de reformas para China según la economía global como hoy la conocemos logrado afianzar un crecimiento de tipo económico a nivel de economías que más pesan a nivel económico y simplemente por mencionar un dato importante el comercio bilateral en este caso desde que China ingresa al OMC en el año 2001 crece aproximadamente de 5.200 millones de dólares a casi 74.000 millones de dólares para el año 2015 lo cual explica justamente el fortalecimiento de los vínculos económicos políticos con la región latinoamericana. Luego tenemos también un segundo contexto que es la crisis financiera internacional del 2008 sabemos ya que esta crisis no solamente tuvo connotaciones de tipo financiero bursátil fue una crisis financiera pero sobre todo disminuye el impulso del comercio al crecimiento económico a nivel global y por supuesto pese al boom de los commodities de China en la región pese a esta gran demanda de commodities que la segunda economía del mundo empieza a demandar de nuestra región es evidente que la mayoría de países también empiezan a un contexto de mayor debilitamiento y menos crecimiento económico sobre todo en relación al PIB y si es que ya miramos lo que fue el contexto más reciente de la pandemia del COVID no se diga hay un corte específicamente de las cadenas de suministro a nivel global tenemos una crisis de la logística del comercio a nivel internacional y también coincide este periodo con la guerra comercial entre Estados Unidos y China lo cual debilita aún más la capacidad de acción y de reacción de América Latina en un contexto internacional cada vez más debilitado si a este escenario que vemos aquí incluimos otro elemento como el resurgimiento de conflictos a nivel internacional por ejemplo la guerra en Ucrania vemos que es evidente el contexto es mucho más complejo por eso justamente hablo al inicio de la crisis y la vulnerabilidad en la cual en este momento se encuentra la región y sobre todo la guerra en Ucrania abre una agenda muy importante que es la agenda de seguridad alimentaria a nivel global recordemos que ahí Ucrania pues tenía por lo menos antes de la guerra un papel fundamental en la exportación de cereales a nivel global y esto evidentemente junto con otros factores ¿no es cierto? como por ejemplo las sanciones económicas impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia proyectan el debilitamiento de esta economía pero también un debilitamiento una fluctuación de los precios de los comodidades de los mercados internacionales que van a variar y que por supuesto van a afectar a una región tan dependiente como una motilidad en los mercados financieros a nivel internacional y la versión global al riesgo como resultado de la guerra un elemento importante que si ustedes quisieran o pudieran investigar en uno de los recientes informes del Banco Mundial nos demuestra que por ejemplo la economía en el 2022 en términos globales iba a crecer alrededor de 3.3% pero como consecuencia del conflicto solamente crece al 3.1% y también lo que vemos como una respuesta por así decirlo en términos de la política económica que han implementado la mayoría de países y por supuesto regiones en vías de desarrollo como América Latina más bien ha sido políticas de carácter más restrictiva vemos altos índices en términos de la inflación y también vemos un acceso un recorte al financiamiento en términos de la deuda internacional para renovar deuda y también cortes o posibilidades cada vez menores para la región para poder acceder a financiamiento que pueda cubrir sobre todo el déficit fiscal tan creciente que tiene la mayoría de países a nivel de la región entonces si ya vamos aterrizando este breve análisis al ámbito regional podemos ver que en el año 2020 el producto mundial registraría la mayor contracción ya lo habíamos dicho inclusive desde la segunda guerra mundial y en cuanto a los indicadores del comercio global vemos que para mayo del año 2020 el volumen del comercio de bienes cae a un 17.7% y esto es evidente que va a tener un efecto también directo sobre todos los ámbitos subregionales en el caso de América Latina y el Caribe porque ya lo habíamos mencionado fue una de las regiones más golpeadas por la crisis del COVID entonces si vemos en el caso de pues la contracción del comercio regional básicamente se va a dar en medio de todos los bloques de integración económica posible estamos hablando del mercado como un centroamericano estamos hablando del Mercosur estamos hablando de la comunidad andina y simplemente por colocar un ejemplo en enero y mayo del año 2020 vemos que el valor de estos intercambios en casi todos ellos van a registrar al menos un 20 y 31% de disminuciones interanuales hay una excepción ya lo vamos a ver un poco más adelante fue el mercado como un centroamericano sobre todo la capacidad de producción de equipos médicos por parte de Costa Rica y algunos otros elementos que caracterizan por así decirlo la mayor capacidad de resiliencia de esta región en comparación con las otras o con los otros escenarios como lo estamos aquí delimitando en el caso de la mayor caída promedio del valor exportado esto tuvo lugar miren en nuestra subregión en la comunidad andina de naciones cuál es la razón el 23% de la caída esto debido justamente a el modelo de desarrollo al que hemos apostado como subregión y también a nivel regional porque no es que han habido cambios sustantivos venimos anclados a un único y exclusivo modelo de desarrollo una matriz productiva exportadora dependiente justamente de la extracción de recursos naturales y aquí tenemos por ejemplo el peso de los productos energéticos y mineros en la canasta exportadora fue casi del 63% en promedio con el año 2012 también comparativos del año 2019 en el caso del mercado común del sur lo que se conoce como el bloque del mercosur también fue debilitado y tuvo una reducción sustantiva de casi 5% una economía también exportadora de petróleo y en el caso de Uruguay evidente por productos por ejemplo de exportación como la soja evidentemente decía que en el caso de Uruguay la mayor parte de ese impacto obedece justamente a la también agropecuario estas sufrieron reducciones por lo menos del 80% y también vemos que en el caso de Argentina y Brasil países que tienen una asociación por ejemplo estratégica con China que tienen un mercado muy interdependiente en el ámbito comercial con China y también evidentemente con Estados Unidos vemos que también fue muy afectado en definitiva por una menor demanda intrarregional de diversos productos por ejemplo vehículos autopartes productos crímicos y lo mismo también sucede con algunos productos agropecuarios que son parte esencial de la matriz productiva exportadora de estos países había dicho yo que solamente en el caso de Centroamérica se había visto una mayor capacidad por así decirlo para poder aumentar el índice de exportaciones a nivel internacional esto ocurrió sobre todo por la capacidad de Costa Rica en la demanda de dispositivos médicos pero también para poder producirlos por cuenta propia y esto evidentemente genera un efecto positivo en torno a la balanza comercial de este país mientras que en el caso de Guatemala y Honduras estos dos países aumentan sus exportaciones sobre todo por la producción de equipos de protección personal por ejemplo mascarillas y también productos agrícolas y vemos también que Nicaragua se había beneficiado del alza internacional que algunos productos tuvieron en los mercados internacionales por ejemplo el café la caña de azúcar etcétera entre los más importantes aquí lo que quisiera mostrar es justamente cuáles en términos muy generales comparando el contexto más complejo del COVID del periodo enero mayo del 2020 igual periodo con el del año 2019 y vemos evidentemente el único sector por así decirlo que puede tener un crecimiento moderado diría yo desde el sector de la agroindustria de ahí ustedes pueden mirar por ejemplo el sector de vehículos menos 55% todo lo que es minería petróleo y gas más bien hacia abajo ¿no es cierto? las exportaciones intrarregionales han decrecido sustantivamente menos 28% y así podríamos ir analizando todo el resto de sectores ¿qué nos dice esto? que el comercio intrarregional está teniendo problemas no solamente por el contexto de estos elementos que estoy enunciando a lo largo de mi presentación crisis económica ciclos políticos también económicos cambiantes en América Latina pero sobre todo nuevos elementos dentro de la agenda que hacen que subregionalmente el comercio responda más hacia el Asia y el Pacífico ¿no? que hacia la misma región ¿no es cierto? intrarregionalmente no están creciendo las exportaciones y sin lugar a dudas este es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta si queremos también pues por lo menos definir o delinear cierto tipo de políticas regionales pero también de políticas públicas para poder armonizar y sobre todo propiciar que los sectores estratégicos de la economía puedan tener otro tipo de desempeño aquí quisiera centrarme justamente aprovechando ya voy terminando me dicen cuánto tiempo me queda por favor sin ningún problema vemos la dinámica de las exportaciones de productos mineros y petróleo ¿no? y aquí vemos que evidentemente esto se ve mejor en esta lámina me parece que más que el texto la lámina se explica por sí misma aquí vemos evidentemente un problema grave que sobre todo se centra en el ámbito del sector de la minería y el petróleo si ustedes pueden ver la participación en el total en el año 2019 había crecido inclusive al 20.8% el valor de las exportaciones en este ámbito no obstante viene teniendo un desempeño bastante complejo el peor periodo que ha tenido evidentemente fue mayo del año 2020 menos 43 hacia abajo ¿no es cierto? hay una caída evidentemente de este sector que es un sector estratégico no digo de todos los países latinoamericanos pero subregionalmente dependemos de la exportación de petróleo sobre todo el caso de Ecuador y Venezuela son casos emblemáticos son casos importantes y evidentemente ahí la pregunta es hacia dónde vamos en términos de conservar por así decirlo un modelo de desarrollo que siga priorizando la extracción de este tipo de recursos o más bien vamos hacia una transición en términos de la matriz productiva exportadora que nos pueda llevar a otra senda de desarrollo inclusive ¿por qué no? un desarrollo con mirada más sostenible y más sustentable de conformidad con los objetivos inclusive de la agenda 2030 aquí lo que podemos mirar es que evidentemente hay un en términos generales este es un informe muy reciente por cierto de la organización mundial del comercio un informe que se acaba de publicar apenas hace un mes un mes y medio aquí tenemos el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB mundial en el periodo 2021-2024 y nuevamente lo que tenemos es una estimación actual por ejemplo de lo que podría ocurrir en el año 2024 se estima que podría evidentemente haber un incremento podría haber un aumento en términos del volumen del comercio que evidentemente incluye solamente el ámbito de mercancías esto no incluye servicios y podría evidentemente llegar al 3.3% pero miremos el desempeño del 2023 ha sido realmente preocupante y esto se debe inclusive también al surgimiento esto lo señala la OMC de manera contundente de un nuevo conflicto ustedes saben Israel contra Hamas o Israel Palestina dependiendo de la óptica desde donde ustedes quieran analizar porque esto va a tener consecuencias muy grandes sobre la economía global y es evidente que esto se está reflejando específicamente en estos indicadores y para terminar lo que quería compartir con ustedes son algunos de los factores estructurales y coyunturales que están debilitando el comercio a nivel global aquí vemos en términos generales de enero agosto del año 2023 si incluimos el sector energético el sector de minerales y metales y el sector de productos agropecuarios que son básicamente los sectores más importantes que configuran la matriz exportadora y productiva de América Latina y el Caribe estamos en graves problemas ¿no es cierto? ha habido un decrecimiento más bien de estos tres sectores que alcanza casi menos 11.5% y aquí vemos también que el índice de precios de los principales productos de la región por lo menos tienen una caída en definitiva de casi menos 11.5% a nivel interanual en el ámbito de la pues dependencia por ese tema que no solamente le atañe al ámbito regional al ámbito latinoamericano sino que son indicadores que nos están mostrando que estos sectores están de alguna manera debilitados no solamente por un contexto desde una perspectiva estructural sino también que han aquejado a la región años anteriores o desde periodos anteriores pero también evidentemente por la situación convulsa en la que se encuentra la mayoría de economías latinoamericanas tenemos crisis de carácter político tenemos crisis de carácter económico y evidentemente también tenemos muy poca diría yo una relevancia pues totalmente secundaria inclusive a veces se invisibiliza a los sectores estratégicos de la economía y aquí yo quisiera simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones finales es evidente que estamos en un momento en donde como región necesitamos apostar por una mayor diversificación productiva ustedes ven que hay una concentración productiva y esto obviamente no es bueno para América Latina no es óptimo en términos de resultados indicadores económicos y tampoco es óptimo en términos de generación de mayores ingresos sobre todo para economías dolarizadas como el caso de Ecuador entonces hay que hacer una apuesta trascendental en ese sentido y también algo que yo ya había mencionado a lo largo de mi exposición yo me preguntaba mirando estos indicadores cuál es la posición de América Latina en función de esta dependencia esta extracción de recursos naturales de apostar por la minería de apostar por pues el sector energético aunque sean sectores importantes pero la idea también es empezar a pensar yo decía aquí a inversiones transnacionales que puedan atar el tema comercial más allá del extractivismo y obviamente que faciliten la senda de desarrollo que la mayoría de países se han colocado a través de la firme suscripción de diversos regímenes de materia medioambiental que tiene que ver con una matriz productiva pero también energética más sostenible un tema muy importante y que siempre se invisibiliza de alguna manera porque no tenemos datos o por lo menos si hay datos por favor les rogaría que me digan en dónde podemos sistematizar los investigadores de esos datos cuál es el papel de la pequeña y mediana industria en términos de esa reactivación económica que se tiene que dar no solamente podemos gestionar el comercio exterior desde la gran industria también tenemos que articular políticas públicas entre las pequeñas y medianas industrias los sectores evidentemente más vulnerables en donde está por ejemplo el sector agrícola ecuatoriano que necesita tecnología que necesita recursos pero sobre todo yo había colocado aquí los sectores productivos requieren de tecnología inversión de desarrollo pero también evidentemente de presupuesto y finalmente acceso al crédito y fortalecer la débil institucionalidad que a veces tenemos dentro lo cierto de nuestros países y que no nos permite operar en contextos internacionales cada vez más cambiantes y desafiantes para los intereses nacionales en este caso los que tenemos con ecuador en relación a los principales productos de exportación a nivel internacional eso sería todo muchísimas gracias por su atención y espero no haberme pasado con el tiempo muchísimas gracias muchas gracias estimada doctora lorena en realidad está súper bien el tiempo cumplió con los 25 minutos estipulados creo que la ponencia ha sido una ponencia muy interesante que nos invita a reflexionar en este contexto de los shocks que pueden afectar a las economías durante la ponencia la doctora nos hizo pensar un poco en este post que han resurgido porque efectivamente como mencionó la doctora en Ucrania especialmente la producción de grano es súper importante para el mundo por lo tanto nosotros como América Latina como Ecuador sufrimos vulnerabilidad dado el contexto actual y adicionalmente es bastante seguro que nos veamos afectados en este post con precios de los commodities la volatilidad de los mercados financieros y la aversión al riesgo que seguramente afectará mucho la inversión extranjera directa ¿qué más podemos decir? creo que la doctora también partió de un interesante análisis sobre las exportaciones especialmente del Mercosur en cuanto a su reducción lo cual nos lleva a reflexionar efectivamente cómo los shocks exógenos terminan afectando a la economía especialmente a economías como las nuestras que son primarias exportadoras y esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos si estos shocks son transitorios o no porque si su efecto perdura en el tiempo seguramente nos veremos más afectados como tal igualmente tomemos en cuenta que lo que nos ha mencionado la doctora efectivamente tiene mucho que ver con temas presupuestarios y esto se liga directamente también al tema de la tributación en cuanto al presupuesto como tal ahora bien miren tenemos el paso efectivamente de la a una ronda de preguntas tenemos dos preguntas y primero les comento cuál es la primera pregunta para la doctora la pregunta es si la guerra ha acentuado el endurecimiento de las condiciones financieras cuáles serían los mecanismos para reducir los efectos negativos en el caso de América Latina por favor estimada doctora después de su respuesta procedo con la segunda pregunta bueno muchas gracias creo que al final de mi presentación pues aporté con algunas líneas o con algunas recomendaciones que se podrían pues abordar desde la mirada de América Latina en un escenario tan complejo en el cual estamos presente sin embargo por ejemplo la CEPAL reconoce tres temas sobre todo muy importantes que era de alguna manera lo que yo también había insistido a lo largo de la presentación el primero es poder en definitivamente identificar cuáles son esos sectores prioritarios a nivel económico y evidentemente dotar lo cierto de mayores capacidades de estos sectores porque si queremos tener en definitiva un cambio en términos del escenario sea la guerra de Ucrania o Rusia sea la posible guerra entre China y Taiwán en el próximo año o sea la guerra que en este momento estamos atravesando y que el escenario internacional está atravesando entre Israel y Palestina tenemos que estar preparados evidentemente desde el mejoramiento de las condiciones en las cuales la matriz productiva exportadora de América Latina ha venido llevando a cabo y cuál es esa condición de alguna manera digo la pregunta es más bien para los decisores de política acceso a una a una distribución totalmente equilibrada en el caso de que esto se fuera a dar uno sería eso otra alternativa también es la posibilidad de acceder a crédito cada vez vemos más recortes no es cierto políticas cada vez más restrictivas para poder acceder a créditos que puedan por ejemplo dotar de tecnología de inversión a los sectores estratégicos y no tenemos esa posibilidad entonces una segunda senda que inclusive la CEPAL ha sido bastante claro en determinarlo es podemos evidentemente dotar a estos sectores de mayor financiamiento también buscando alianzas estratégicas internacionales por ejemplo con bancos regionales como la Corporación Andina de Fomento el Banco Interamericano de Desarrollo no solamente los créditos en este caso productivos sino también créditos por ejemplo en materia de cooperación para el desarrollo de proyectos de infraestructura que son totalmente necesarios cuando hablamos de comercio exterior por ejemplo si quisiéramos reactivar ese eje tan importante dentro de la economía esas serían por así decirlo mis expectativas en relación o mis recomendaciones que las hice de manera transversal pero que a propósito de la pregunta las vuelvo a afirmar en este momento Gracias estimada doctora la segunda pregunta si bien hubieron países que en pospandemia pudieron mantener sus exportaciones o las transformaron por ejemplo en bienes médicos en el caso de Costa Rica ¿qué pasa con los países en los cuales sucedió lo contrario? El caso de Ecuador por ejemplo Bueno ahí es totalmente determinante creo que Costa Rica es un caso emblemático por ejemplo en cuanto a la exportación de servicios se puede decir que Costa Rica tiene acceso evidentemente a la importación de tecnología de último nivel y esta tecnología combinada con la ciencia combinada con el desarrollo de nuevos abordajes o de nuevas aproximaciones para poder desarrollar cierto tipo de sectores ha sido totalmente importante si no miremos por ejemplo el caso de Intel y cuál fue la contribución de esta producción o esta instalación de esta fábrica en Costa Rica que producía microchips y los exportaba a todo el Asia y el Pacífico especialmente a China esto ayudó sustantivamente por ejemplo a Costa Rica hace muchos años en la segunda presidencia de Oscar Arias cuando se estaba suscribiendo la relación política diplomática con China y Costa Rica se estaba alejando de Taiwán ayudó a Costa Rica a tener un desempeño económico internacional y regional muy importante pero es porque Costa Rica ha ido trabajando de dos maneras por un lado la diversificación productiva las alianzas estratégicas internacionales y una visión de desarrollo que más bien tiende hacia la apertura no hacia el proteccionismo en el caso del Ecuador en este gobierno recién estamos adoptando o hemos adoptado en el gobierno el presidente Lazo una decisión de política exterior o de política comercial externa que mira más hacia la posibilidad de ser parte de la economía global desde las alianzas internacionales desde la suscripción por ejemplo de tratados de libre comercio se negoció el tratado con China entonces hemos llegado por así decirlo tal vez tarde a las negociaciones recordemos que cuando Venezuela perdón cuando Colombia y cuando Perú firmaron el TLC con Estados Unidos Ecuador por ideología decidió quedarse en un modelo más bien proteccionista de corte proteccionista en relación a la economía y por supuesto en relación a la gestión del comercio exterior lo cual no posibilitó que en ese momento Ecuador tenga las ventajas que quizá esos países sí negociaron con Estados Unidos y con la Unión Europea entonces vemos que por así decirlo la respuesta del Ecuador o la decisión del Ecuador de aproximarse a este tipo de asociaciones por ejemplo empezar a pensar en la posibilidad de adherirse a la Alianza del Pacífico son temas de política comercial externa que recién se están planteando hace poco entonces esto no le ha brindado por así decirlo al Ecuador las mayores capacidades que habría tenido en el caso de que este tipo de decisiones y enfoque de política comercial externa se habrían negociado o se habrían vislumbrado en gobiernos anteriores y otro aspecto al cual yo quería mencionar es el tema de los servicios comparando con Costa Rica por ejemplo Costa Rica es un exportador de servicios a nivel intrarregional pero también a nivel internacional Ecuador prácticamente la mayoría de exportaciones petroleras y no petroleras están totalmente asociadas al mercado de bienes no de servicios entonces la pregunta es ¿cuáles serán las mejores prácticas no es cierto haciendo un benchmarking las mejores prácticas que otros países de la región se han implementado para poder expandir sustantivamente esos sectores y evidentemente esto se va a retribuir en términos de los mayores ingresos que Costa Rica sí tiene y Ecuador no tiene ¿por qué? por no promover o por no propiciar a través de políticas a través de institucionalidad y a través de toma de decisiones enfoques totalmente pertinentes y objetivos para promover sectores específicos yo creo que tenemos aquí varios ejemplos que podríamos internacionalizar pero necesitan esos enfoques el apoyo insisto del gobierno nacional necesitan recursos necesitan tecnología y necesitan sobre todo saber cómo operar en los mercados internacionales entonces me parece que ahí el rol del estado es sustantivo y es fundamental esperemos saber qué es lo que ocurre con el nuevo gobierno y cuál es su plan evidentemente para poder reforzar estos ámbitos tan esenciales gracias doctor Herrera tenemos una última pregunta que es la siguiente si buscamos inversiones no extractivistas cuáles son las prioridades que puede el Ecuador y América Latina resaltar cómo puede salir de este retardo económico bueno por ejemplo un ejemplo de inversiones no extractivistas son las inversiones en desarrollo sostenible en desarrollo sustentable la posibilidad lo que por ejemplo en este momento Argentina ha hecho una importante apuesta por recibir financiamiento para de China a través de los bancos chinos para poder generar proyectos de desarrollo sustentable por ejemplo adquisición de paneles solares es uno de ellos y desde esta perspectiva poder generar infraestructura que genere otro tipo de desarrollo no necesariamente basado insisto en el enfoque extractivista de recursos naturales sino cómo poder fortalecer las propias capacidades de los países a través de otro tipo de inversiones transnacionales que sean inversiones verdes inversiones sostenibles China tiene pues este plan dentro de la estrategia global de desarrollo 2021 la Unión Europea también tiene por ejemplo el European Great Deal y nosotros somos socios de la Unión Europea y hemos firmado un acuerdo multipartes en el año 2016 entonces me parece que hay los mecanismos o que existen los mecanismos para que el Ecuador pueda negociar en este caso en este gobierno o a largo plazo de aquí para el año 2030 inversiones que permitan evidentemente también la sostenibilidad ¿no es cierto? de los ecosistemas de la biodiversidad y donde nosotros en algún momento también pasemos a un modelo en donde tengamos ya no hablemos de una transición de nuestra matriz productiva exportadora sino que también tengamos exportaciones de calidad por ejemplo el mercado de productos orgánicos es una posibilidad para el Ecuador tenemos la tierra tenemos las condiciones climáticas tenemos evidentemente las capacidades inclusive tecnológicas para poder producir este tipo de mercado pero la pregunta es por qué no exportamos ese tipo de productos y por qué seguimos más bien apostando por los productos tradicionales de exportación entonces hablar de ese cambio también requiere inversión requiere apoyo y requiere de todos estos elementos que ya he mencionado en la pregunta anterior muchas gracias muchísimas gracias doctora en nombre de la escuela de economía pública y sectores estratégicos agradecemos mucho por su ponencia por su aporte a nuestro seminario muchísimas gracias muchas gracias a ustedes nuestra segunda ponencia estará a cargo de eddie de la guerra de la universidad andina simón bolívar el título de la ponencia es el gasto público eddie licenciada en ciencias públicas y sociales abogada y doctor en jurisprudencia por la universidad central del ecuador magíster en derecho con mención en derecho tributario por la universidad andina simón bolívar sede ecuador magíster en docencia universitaria por la escuela politécnica del ejército doctor en derecho por la universidad complutense de madrid docente de planta a tiempo completo del área de derecho de la universidad andina simón bolívar sede ecuador en quito desde el año dos mil doce directora general académica de la universidad andina simón bolívar sede ecuador miembro directivo del instituto ecuatoriano de derecho tributario desde dos mil doce y presidenta en el año dos mil diecinueve y dos mil veintidós dejamos la palabra a eddie de la guerra muchas gracias como están muy buenas tardes muchísimas gracias por esta invitación muy especialmente a la querida doctora tatiana pérez quien es amiga personal y colega del instituto ella también docente invitada de nuestra casa de estudios gracias por este espacio mi ponencia tiene dos palabras muy sencillas gasto público pero pretendo plantear un análisis un tanto más profundo de lo que inclusive la doctrina y el pregrado lo vienen abordando y voy a plantearlo de manera transversal al eje central de este seminario cuya organización felicito hay tres ejes en los cuales quiero basar mi ponencia el primero es partir de una definición que puede ser desde el punto de vista conceptual algo básico pero que nos va a llevar a trabajar los temas con profundidad el segundo es trabajar el ámbito de la relación entre el ingreso y el gasto público obviamente con especial énfasis en lo que vendría a ser los ingresos tributarios y el tercer eje es trabajar lo que vendría a ser sobre si el gasto ecuatoriano que vive a base de sustos y a base de un déficit agravado por prácticas de finanzas públicas además de una situación de emergencia como lo fue la pandemia que fue predecida por otra situación de emergencia como lo fue el terremoto y con estos tres ejes centrales de mi presentación hacer un análisis de finalmente cuál es el rol del gasto público en el ámbito de los derechos derechos de las personas ni siquiera de los ciudadanos o de los contribuyentes sino derechos de las personas entonces con esta primera presentación vamos al primer eje central de la ponencia que es el gasto público en doctrina el gasto público se define como toda erogación dineraria que realiza el estado para atender una necesidad pública y si esa definición aunque básica es correcta el gasto público se conforma de cada una de las erogaciones que realiza el estado el gasto público también se puede definir o al menos conceptualizar como uno de los dos grandes elementos centrales del presupuesto y el presupuesto puede ser visto como un documento jurídico contable o puede ser visto inclusive como un instrumento de planificación que tenga al mismo tiempo características o bien de una ley en sentido formal o bien de una ley en sentido material si nos retrotraemos al concepto presupuesto el presupuesto tiene una característica muy importante ya sea que se vea como documento jurídico contable como ley o inclusive como un instrumento de planificación tiene una característica bien importante el presupuesto incluye un ejercicio de previsión de los ingresos prevé los ingresos pero aprueba los gastos cuando se aprueba el presupuesto general del estado como se quiera llamar en las legislaciones en las nuestras de instrumento en otros países es leyes generales de presupuestos como quieran llamarse prevé ingresos y aprueba gastos en el máximo del ejercicio de previsión es decir yo tengo una previsión de 34 mil millones de dólares por lo tanto yo voy a aprobar los gastos hasta el máximo del ejercicio de esa previsión con un factor de más menos 15% de ajuste que se podría realizar entonces cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de una aprobación del gasto y esa aprobación del gasto lleva implícito un principio de legalidad del gasto público y este es el primer mensaje que dejo para anclarlo con el eje final o el tema final que es el rol del gasto público en la garantía de los derechos entonces ya sabemos que el gasto público es uno de los elementos fundamentales del presupuesto y sabemos que es toda erogación dineraria para atender necesidades pero la definición más importante que jamás se nos debe olvidar es que el gasto público es en sí mismo una transformación de la riqueza una transformación de la riqueza que algunos autores la circunscriben exclusivamente a la riqueza del estado pero que ya otros autores la amplía porque algunos autores nos dicen que se circunscribe a la riqueza del estado porque se refieren muy esencialmente al recurso patrimonial a ese por ejemplo que se mencionó en la ponencia de nuestra colega la primera ponencia recurso natural no renovable entonces extraemos ese recurso mediante una acción concreta explotación ¿no es cierto? obtenemos luego un ingreso que en este caso es un ingreso petrolero o minero entonces hay una transformación de la riqueza del estado pero hay otros autores que lo ven con una visión más amplia y nos dicen no solamente es una transformación de la riqueza del estado sino que lleva implícita una transformación y aquí es donde empiezo a anclar con el segundo eje que es la relación con los ingresos tributarios el gasto público es una transformación del recurso de los particulares que por la vía ya sea o de los ingresos tributarios o de los precios públicos se transforma en un ingreso de naturaleza pública que luego se utiliza para la atención de las necesidades y dentro de estas está la prestación de los servicios públicos por lo tanto hay un ciclo amplio de transformación que nos indica que es el ciudadano que paga los tributos que paga los precios públicos quien está obligado a contribuir de manera solidaria con el gasto público quien está financiando sus propios servicios públicos y por lo tanto la transformación que se evidencia es una que no solamente lleva implícita el recurso del Estado además hay muchas teorías que esto más vienen desde el derecho administrativo que hablan sobre la titularidad del patrimonio público es del Estado es del pueblo es de la ciudadanía de quién es la titularidad del patrimonio público hay mucho por explorar pero resulta que todas las teorías así como todos los caminos conducen a Roma los romanos dicen que todos los caminos salen de Roma pero en todo caso todas las teorías concluyen en que el eje central es la persona la persona como titular de ese patrimonio ya sea en comunidad o individualmente y entonces la relación directa entre el ingreso y el gasto público no es meramente el hecho de que con ingresos ordinarios se subsanan gastos ordinarios o que con ingresos extraordinarios se subsanan asimismo los gastos extraordinarios es mucho más que eso se trata de una relación por la cual los ingresos están directamente relacionados a la personalidad de las personas naturales jurídicas e inclusive teorías más amplias ya nos hablan de la personalidad inclusive de los ecosistemas con personalidad y con derechos pues cuando hablamos de gasto público no solamente estamos hablando de erogaciones dinerarias para atender gastos ya sean corrientes o sean gastos de inversión estamos hablando de que en el eje central está la persona con sus derechos ¿sí? entonces dicho esto entro al tercer tema gastos inteligentes se pueden hacer gastos inteligentes y cómo hacerlos ¿a qué me refiero con gastos inteligentes? primero quiero aclarar esta expresión me refiero a gastos inteligentes como todos aquellos que realice el estado para hacer una atención efectiva de las necesidades de las personas que dicho desde la perspectiva constitucional no es otra cosa que la satisfacción de los derechos de las personas los gastos que siendo el presupuesto limitado del estado se realizan de manera estratégica a fin de atender de manera eficiente y satisfactoria los derechos y las necesidades se consideran gastos inteligentes y de hecho se consideran gastos de inversión entonces la pregunta es ¿se pueden hacer gastos inteligentes en un país como el Ecuador que tiene finanzas públicas extremadamente sensibles extremadamente complejas que ha sido golpeada sistemáticamente por distintas crisis pues bueno es posible realizar gastos inteligentes cómo realizar esos gastos inteligentes algunos de ustedes probablemente habrán leído esas teorías que ya algunos autores quieren dejar olvidadas o superadas son las teorías keynesianas sobre la aceleración y la multiplicación del gasto público hay dos principios que tienen estos fundamentos keynesianos de que se puede multiplicar o acelerar el gasto público entonces les decía que hay estos principios de multiplicación y de aceleración del gasto público que ya se entienden deben ser superados teóricamente pero que dejan enseñanzas interesantes dentro de estas enseñanzas nos dicen que cuando un gasto público está bien ejecutado cuando un gasto público se realiza por ejemplo una obra pública se contrata una empresa estratégica una empresa que permita que el gasto que hace el estado en esta obra pública sea un dinero que circule en la economía local y que alimenta la economía local es un gasto que se puede convertir productivo digamos que yo contrato una obra pública por un millón de dólares ese millón de dólares no es lo mismo si yo lo pago a una empresa china que paga nómina en china que paga impuesto a la renta si es que lo paga bajo ciertas condiciones en china que una empresa ecuatoriana que paga su nómina en el ecuador si la economía ecuatoriana si yo hago un gasto inteligente con una empresa estratégica lo que va a pasar es que yo voy a contratar una obra con una empresa que va a pagar nómina en el ecuador lo que significa que quien recibe ese sueldo o ese salario o ese pago por una actividad temporal va a mover su dinero en el ecuador y si lo quiere sacar va a tener como estrategia tributaria un impuesto a la salida de divisas es decir que el estado va de alguna manera a ver que no todos es decir no se puede multiplicar el gasto público pero algunos de los dólares de ese millón que los entregó para esa obra pública los va a recibir nuevamente por la vía de los tributos en ese momento el gasto es inteligente porque no solamente está contratando la obra pública o haciendo la adquisición mediante el sistema nacional de contratación pública que se necesita sino que además está generando circulación de ese dinero y si además utiliza estrategias interesantes de momentos importantes para gastar la economía se va a ver alimentada y el propio estado va a ver cómo esos dólares que gastó están circulando y están generando un estímulo en la economía existen países que utilizan meses estratégicos para gastar para inyectar y estimular la economía por ejemplo en épocas que para nosotros no son tan representativas como por ejemplo el día de Valentín que vende muchísimo en otros países se realizan gastos y se realiza compra pública y se realiza contratos en esas épocas y se inyecta el capital porque circula rápidamente a través de sueldos y salarios que se utilizan en adquisiciones una fecha que es común y que debería utilizarse por ejemplo es la fecha del día de las madres no se diga en épocas navideñas cuando se realiza una compra o se suscribe un contrato para una obra pública y se utiliza un recurso no es cierto que es de titularidad y vamos a decirlo de las personas no es cierto si lo hacemos inteligentemente y no solamente desde el punto de vista de con quién contrato o a quién le compro sino que además utilizo fechas estratégicas del año donde la economía se mueve más le vamos a garantizar al estado que al menos el dinero que está circulando circula en la economía local y que además como circula en la economía local ese recurso le regrese al estado por la vía de los tributos ese tipo de gastos se consideran gastos inteligentes gastos que permiten optimizar el recurso disponible y sobre todo que permiten establecer una vinculación clara y armónica entre el ingreso y el gasto orientado a qué a satisfacer las necesidades que desde el punto de vista de nuevas teorías lo que nos permiten es garantizar derechos entonces con estos cuatro primeros análisis que he realizado vamos al eje central de lo que quiero proponerles hasta aquí cuál es el rol del gasto público el rol del gasto público antes que atender simplemente erogaciones que están presupuestadas el rol del gasto público es garantizar los derechos por la vía del presupuesto y aquí lo anclo con lo primero que dije principio de legalidad del presupuesto exigibilidad de los derechos por la vía del presupuesto una de las grandes fallas de los sistemas jurídicos es catalogar derechos hay un micrófono por ahí de Patricio Salazar que está abierto si lo cierra muchas gracias hay múltiples teorías y posiciones en torno a que los gastos como tal se relacionan con los derechos porque los derechos cuestan y les decía que los grandes errores de las constituciones es incorporar en sus catálogos derechos pero no asignarles presupuesto los derechos cuestan y los derechos al final del día tienen que estar financiados caso contrario los catálogos de derechos se convierten en meras declaraciones y el no asignarles presupuesto implica vulneración expresa del derecho porque el estado una vez que reconoce un derecho está obligado a garantizar y no puede hacerlo sin presupuesto entonces el rol fundamental de el gasto público es garantizar los derechos por la vía de presupuesto esto superando cualquier teoría de que los derechos son de primera generación de segunda generación de tercera generación de que los derechos son distintos de que hay distintas acciones jurisdiccionales para garantizar los derechos la primera gran forma de garantizar los derechos es asignándoles presupuesto no es tan sencillo como declarar que las personas tienen derecho a la salud es indispensable garantizar presupuesto para prevención para atención para cuidados paliativos para garantizar que la salud se cumpla en todos los ámbitos no sirve de nada por ejemplo generar una gran campaña de vacunación para el COVID si al mismo tiempo no garantizamos dotación para los hospitales de los insumos necesarios para atención de aquellos pacientes que sean o que requieran hospitalización la campaña de vacunación ayuda a prevenir pero necesitamos presupuesto para atender al que ya se contagió y está en estado de gravedad y se necesita además presupuesto para darle seguimiento al paciente que se contagió que estuvo en una unidad de cuidados intensivos porque le van a quedar secuelas y esas secuelas requieren presupuesto para ser atendidas en la salud pública entonces la primera gran forma de garantizar un derecho es dotarle de presupuesto una de las posiciones en las que yo más me apalanco para fundamentar el rol del gasto público es del gran maestro tributarista que todos deben conocerle y si no lo conocen es una pena porque ya falleció pero está su doctrina a disposición es el maestro José Vicente Troya Jaramillo el más grande tributarista que este país ha conocido el profesor José Vicente Troya en su última gran investigación de su vida académica investigó el gasto público y él determinó mediante la investigación y el análisis de múltiples experiencias latinoamericanas norteamericanas europeas e inclusive africanas que además del vínculo jurídico impositivo que es esa relación que existe por la vía de la existencia de un hecho generador existe una relación que se llama la relación jurídica por la vía del gasto cuyo principio de legalidad el que establece que existe una relación está en el presupuesto principio de legalidad del presupuesto a través de esta investigación que fue su investigación doctoral el profesor José Vicente Troya determinó que existe una relación y que es una relación que genera derechos y esos derechos son justiciables y esos derechos implican no solamente asignación presupuestaria sino que implicarían además y esto tiene que desarrollarse porque es una nueva teoría determinar las acciones jurisdiccionales apropiadas para hacer algunas cosas primero control de legalidad del presupuesto segundo control de constitucionalidad del presupuesto y tercero establecer las acciones jurisdiccionales apropiadas para exigir cuando un presupuesto no se ha cumplido es decir cuando no se le ha dotado de presupuesto un derecho exigir el cumplimiento de una erogación presupuestaria digna para garantizar el derecho si analizamos esta nueva perspectiva del gasto público que no es otra cosa que una nueva perspectiva de los derechos aterrizamos en que el estudio del gasto público que no se estudia profundamente y esto lo tenemos que aceptar que el estudio del gasto público es indispensable para generar nuevo conocimiento para establecer nuevos enfoques del gasto público y además para buscar esas salidas a esas preguntas que dejó abiertas José Vicente si hay un principio de legalidad que cubre el presupuesto que nos daría esta obligatoriedad de garantizar los derechos por la vía presupuestaria pero que necesitamos contestar qué tipo de acción quién sería competente para conocer puede un juez obligarle a gastar al ministerio de finanzas obligarle a erogar esas preguntas todavía no tienen respuestas absolutas esas preguntas están siendo recientemente planteadas si ustedes analizan todas las acciones constitucionales que se han presentado en materia de presupuesto han sido por incumplimiento directo de la constitución porque la constitución incluye una asignación a la educación por ejemplo que no puede reducirse y que por alguna disposición de alguna X entidad sea reducida en ningún caso se ha planteado una acción por incumplimiento del presupuesto por ejemplo o por inconstitucionalidad del presupuesto más aún en un país donde el presupuesto está subsumido o está sujeto al plan nacional de desarrollo el presupuesto se aprueba por el legislativo mientras que el plan nacional de desarrollo se aprueba en una situación aún no es clara hay mucho por descubrir hay muchas preguntas por contestar pero la gran certeza que nosotros debemos tener es que el rol de presupuesto mejor dicho el rol del gasto público va más allá de cumplir el rol del presupuesto es profundo altamente sensible y sumamente importante porque de un gasto público inteligente de un gasto público bien realizado bien ejecutado de un gasto público ético que ni se diga no estamos topando todavía el tema de la corrupción y de los contratos con sobreprecios simplemente de un gasto público bien ejecutado inteligente un gasto ético debemos más del gasto público olvidémonos de que el único vínculo existente entre las personas y que no tiene contrato con el estado es el vínculo jurídico impositivo porque existe el vínculo jurídico por la vía del gasto público estudiamos más el principio de legalidad del presupuesto ¿sí? e investiguemos un poco más sobre las posibles acciones para garantizar la ejecución presupuestaria y además trabajemos en instancias de cómo hacer para que los presupuestos no sólo se cumplan sino para que los presupuestos le doten de asignación presupuestaria suficiente a todos los derechos que están reconocidos en la constitución porque mientras un derecho no esté reconocido en la constitución no es un derecho al menos en su totalidad porque se va a vulnerar por la mera falta de asignación presupuestaria esto es lo que quería compartir con ustedes espero haberme ajustado al tiempo veo que tengo preguntas estoy aquí lista para contestar muchísimas gracias estimada doctora muy interesante su ponencia sobre el gasto público me permito destacar algunos puntos sobre la misma y justamente es esta transformación de la riqueza no sólo del estado sino también los recursos particulares ya y por tanto esto nos hace llegar al punto en que efectivamente debe atender a necesidades y luego esto me lleva a mencionar sobre los gastos inteligentes ya ¿por qué? porque esto nos permite reflexionar cómo podemos nosotros ligar este gasto a ciertos instrumentos que tenemos uno de ellos que usted mencionaba muy aceptadamente era el sistema de contratación público e igualmente hacer gasto efectivamente en la economía cuando tenemos fechas especiales por ejemplo navidad san valentín es súper importante destacar esta estacionalidad del gasto público porque justamente esto nos permitía que el dinero recircule en la economía ya de forma más rápida e igualmente me permito destacar el tema sobre la atención efectiva de necesidades la satisfacción de derechos y sobre todo en un contexto de recursos escasos en cuanto al presupuesto el preguntarnos efectivamente cómo cómo se puede garantizar que el presupuesto esté efectivamente destinado para garantizar los derechos como rol del gasto público me permite igualmente indicar que que se invita mucho a futuras investigaciones especialmente que estudien el gasto público el principio de legalidad del presupuesto y adicionalmente cómo podemos hacer que estos presupuestos se cumplen a continuación tenemos tres preguntas para para la doctora efectivamente la la primera es cuáles son los elementos que deben privar en los gastos inteligentes en el caso de Ecuador que podemos resaltar como importante bueno la primera pregunta parece pequeña pero es realmente bastante amplia cuáles son los elementos que deben primar en los gastos públicos inteligentes primero seleccionar hacer un análisis de la necesidad tanto en urgencia como en intensidad en las teorías de la necesidad que vienen desde la psicología son bien importantes porque la desde la psicología se nos ha planteado cinco niveles de necesidades empezamos con las necesidades básicas avanzamos hacia las necesidades de seguridad y protección luego está un nivel de necesidades comunitarias es decir de los conglomerados y en los niveles más altos están los niveles de satisfacción de las necesidades que son las de autosatisfacción el punto más alto de la pirámide de las necesidades es el de la autorrealización cuando una persona lo tiene todo y ya no necesita nada entonces lo primero que tiene que hacer un estado es hacer un análisis de las necesidades y determinar hasta dónde puede llegar con el presupuesto que tiene con su ejercicio de previsión de ingresos y generar condiciones para que haya una satisfacción de necesidades en aquellas en las que no pueda cubrir entonces es evidente que un estado no puede llegar al nivel máximo de atención de necesidades de aquellas en las que una persona ya lo tiene todo pero puede llegar al menos al nivel 3 de necesidades que son las necesidades comunitarias las necesidades de la sociedad en general y ahí es donde están los derechos entonces lo primero que tiene que hacer es identificar las necesidades y luego hacer un análisis de intensidad y urgencia cuando hacemos un ejercicio de intensidad de urgencia podemos planificar el gasto público y saber qué tengo que hacer al corto plazo mediano plazo y largo plazo la planificación es fundamental para el ejercicio del gasto inteligente una vez que tiene identificadas necesidades y tiene una planificación de mediano largo y corto plazo lo que tiene es que identificar la forma más estratégica para realizar el gasto es mediante compra pública es mediante obra pública es mediante transferencia porque también se hacen transferencias a los gobiernos autónomos se hace transferencia a las universidades establecer la estrategia y también tiene que seleccionar apropiadamente los subsidios mantener los subsidios cuando y cómo retirar el subsidio es el primo hermano del tributo entonces para poder trabajar gasto público necesita trabajar subsidios entonces dentro de las cosas que hay que hacer es si ya va a gastar establecer cómo va a gastar y seleccionar el momento el momento apropiado para gastar el momento apropiado para gastar es primero cuando hay una necesidad debe atenderla no debe postergar la necesidad y luego tiene que hacerlo si es que puede planificarlo y no es urgente si no es algo que tengan que hacer mañana porque hoy tuve el terremoto y mañana tengo gente a la que tengo que acoger y atender necesidades sino que es algo que lo puedo planificar al mediano y largo plazo escoger el momento apropiado para inyectar la economía si lo hago en un momento donde no hay mucha producción nacional si lo hago en un momento en el que la gente prefiere ahorrar que gastar entonces probablemente no hay el mismo retorno al presupuesto general del estado entonces en realidad son un conjunto de factores factores que como país nos falta desarrollar y no crean que es un tema solo de Ecuador le falla tanto a otros países de Latinoamérica como a grandes países muy especialmente los estados que son federales y que tienen muchas potestades los estados entonces no es solamente un tema ecuatoriano pero es algo en lo que nosotros como Ecuador si tenemos que trabajar Muchísimas gracias tenemos otra pregunta su ponencia es muy importante en estos tiempos de corrupción y de gastos excesivos ¿qué le diría usted como mensaje al nuevo gobierno del presidente electo Daniel Novo? Lo primero que le diría es que todos los gastos públicos que se estén planificando tiene que hacer un análisis de cómo ejecutarlos los presupuestos al final del día son ejercicios de previsión de los ingresos pero hay un mandato de autorización del gasto público entonces tiene que buscar el mecanismo más apropiado para hacerlo el segundo mensaje que le daría es trabaje inteligentemente los subsidios y dialogue con los sectores sociales uno de los grandes problemas que se tiene desde el punto de vista de las finanzas públicas son subsidios que el estado ya no puede sostener pero que retirarlos de manera abrupta a todos los sectores puede colapsar el país una de las cosas que no hizo el presidente Lazo fue intentar hacer un retiro de los subsidios dialogado con los movimientos y los sectores sociales esto es estratégico si quieres sostener la economía tiene que dialogar y el diálogo es la base para cualquier resolución que se tome y lo tercero que le diría es que no todo todo es cuestión de tributos no es que hay más gasto público por lo tanto yo voy a subir los tributos no todo es cuestión de tributos tiene que hacer un análisis de todos los elementos fundamentales de las finanzas públicas si cree que subir los tributos a un grupo en específico es la solución es la carta mágica para solucionar los problemas de las finanzas públicas comete un error entonces yo le diría dialogue trabaje los subsidios con los directamente afectados negocie hágalo progresivo seleccione el mejor mecanismo para atender el gasto público pero además no crea que todo es cuestión de los tributos muchísimas gracias pedimos mil disculpas hay más preguntas sin embargo por tiempo no vamos a poder nosotros dar atención a todas estas en nombre de la escuela de economía pública y sectores estratégicos agradecemos a la doctora eddie de la guerra por su ponencia quedamos muy agradecidos continuamos con nuestra tercera ponencia por parte de nuestra compañera grace tamay el título de la ponencia es planificación fiscal contexto y efectividad en los sistemas tributarios modernos grace natalie tamayo galarza ha cursado una licenciatura y un doctorado en contabilidad y auditoría posee título de especialización diploma superior universitario y maestría en auditoría doctorado en administración en la universidad nacional del rosario argentino su experiencia laboral se enmarca en el sector financiero e impositivo su trayectoria docente inició en el año 2008 actualmente es profesora titular del instituto de altos estudios nacionales de la universidad de posgrados del estado participó como docente invitada en la universidad tecnológica equinoxial universidad técnica particular de loja universidad nacional de loja y de la universidad técnica de ambas también colabora con mi profesora titular en la pontificia universidad católica del ecuador obtuvo el primer premio en la categoría docentes universitarios de investigadores en el concurso internacional de investigación agroeconómica organizada por el magaf FAO e ICA en el año dos mil dieciséis ha participado ha publicado varios artículos científicos de impacto nacional e internacional y participado en proyectos de investigación y vinculación con la sociedad así como participado como autora en libros relacionados al área de conocimiento de las ciencias sociales administrativas y derechos también ha participado como tutora de trabajos de fin de titulación bajo la modalidad de tesis y artículo profesional avanzado de programas académicos de tercer y cuarto nivel cedemos la palabra a nuestra compañera Grace muy buenas tardes con todos muchas gracias Andrés por tu presentación y bueno dentro de de charlas que estamos presentando como la universidad de posgrados del estado en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de la planificación fiscal y su contexto y efectividad para los sistemas y tributarios modernos para empezar me gustaría comentarles un poquito sobre cómo surge esta investigación y bueno es un tema que fue presentado hace pocos meses en el congreso iberoamericano de control de gestión CIVEC 2023 y es una investigación realizada dentro de un proyecto de la escuela de economía pública del IAEN llamado nuevos retos para las administraciones tributarias para poder empezar voy a darles algunos datos que son importantes y relevantes dentro de de este tema que estamos abordando el día de hoy los ingresos en el presupuesto general del estado sin duda alguna están cayendo en el 2023 y lo hace a un ritmo que no se veía desde el año 2021 y pensemos que en el año 2021 estábamos aún cursando una pandemia que afectó mucho a la economía mundial estamos en un escenario de incertidumbre y bueno han pasado varias cosas en los últimos meses tenemos un nuevo gobierno al cual se el cual se va a enfrentar también a nuevos retos y va a tener que presentar necesariamente algunas soluciones el estado tuvo ingresos por 10 mil 549 millones en el primer semestre del 2023 estamos hablando de que se trata de una caída de mil 95 millones o 9.4% si comparamos con el mismo periodo en el año 2022 durante el primer semestre del 2023 ya se observa un incremento en los principales gastos del gobierno esto ya lo hemos visto y también hemos observado que el gasto de inversión aumentó un 13% frente al año 2022 y sumó 2 mil 191 millones mientras que el gasto en intereses de la deuda creció un 43% y el gasto en salarios que es más pesado aún creció en un 6.6% bajo este contexto y frente a la evidente baja de los ingresos petroleros en un futuro próximo es necesario plantear algunas alternativas para poder fortalecer esta fuente dentro del sistema económico nacional el cómo hacerlo yo creo que a más de una responsabilidad que le va a tocar afrontar al nuevo gobierno también es una responsabilidad que tenemos que conversar dentro de lo que es la academia y en sí dentro de todo el contexto económico político y social de nuestro país entonces en este en este tema vamos a ver cómo va a cobrar relevancia algunos temas tributarios en particular necesitamos fortalecer nuestro sistema tributario el cómo hacerlo es lo que en este momento estamos abordando y buscando posibles soluciones entonces yo les voy a hablar en este momento sobre lo que es la planificación fiscal y cómo plantearla como una posible fuente de ayuda a lo que a lo que estamos en este momento abordando y lo que está pasando en nuestro país empecemos entonces al hablar de planificación tributaria tanto en el aspecto doméstico nacional como internacional vamos a ver nosotros que hablamos de enfrentar la lucha contra algunas dádivas de las economías como es la elusión la evasión tributaria y también esas prácticas de planificación tributaria llamadas prácticas agresivas la planificación tributaria internacional en estos años hemos visto cómo ha cobrado relevancia esto con los cambios de la economía mundial en especial en esta última década ejerciendo una considerable influencia al momento de determinar el poder tributario de los estados para hacer frente precisamente a lo que es la elusión y la evasión tributaria si aparte de necesitar más ingresos permitimos nosotros que se den este tipo de delitos estamos yendo en el camino contrario sin duda en esta investigación que estuvo enmarcada en la gestión fiscal pública se realizó un análisis descriptivo explicativo en torno a lo que es la planificación tributaria como una herramienta para evitar la elusión y elevación tributaria que posteriormente contrastamos con datos obtenidos mediante una investigación de corte cualitativo obtuvimos interesantes resultados que son los que les voy a presentar el día de hoy esta investigación como les comentaba dentro de la escuela de economía pública la realizamos conjuntamente con otros profesores de la escuela entre ellos la doctora Tatiana Pérez el doctor Pochun Lee y hemos trabajado algunas experiencias sobre este tema para empezar empiezo diciendo que la planificación no es pensar en decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presentes miren ustedes cuánta importancia cobra lo que en este momento se decida en cuanto a lo que es esa nueva reforma tributaria el propósito de esta investigación fue abordar el contexto de la planificación tributaria y con ello su efectividad para poder apoyar principalmente a las administraciones tributarias en su lucha contra la ilusión y la elevación fiscal voy a ser breve en cuanto a toda la investigación teórica y en cuanto al estado del arte que se realizó sobre este tema cuando hablamos de planificación tributaria estamos hablando de un método que ha sido generado para que los ciudadanos calificados como sujetos pasivos es decir nosotros los contribuyentes realicemos actividades económicas pero lo hagamos con el apoyo de esta importante herramienta es decir planificar sin infringir la normativa pero si considerando esos vacíos existentes que existen en esta normativa estos vacíos que se dan justamente en el tema de diseño en el tema de las propuestas cuando se aprueban el tema de las leyes tributarias ahora mismo nos estamos enfrentando a una nueva reforma tributaria y yo tengo créanme muchísima curiosidad para saber cómo esta reforma va a apoyar precisamente al fortalecimiento de nuestro sistema tributario y principalmente cómo va a orientar esta reforma a estas nuevas políticas tributarias y fiscales para nuestro Ecuador dentro de los aportes teóricos vamos a encontrar muchísimos pero todos seguían diciendo que esta planificación tributaria lo que hace es que el contribuyente pague la cantidad justa para el estado pero que a la vez aprovecha al máximo esos beneficios tributarios que da el estado me pareció súper interesante la exposición de quien me antecedió en la palabra porque precisamente hablaba de cómo los gobiernos deben tratar deben abordar esas nuevas propuestas sobre todo en lo que son beneficios tributarios respetando los derechos tanto del estado como de los contribuyentes en este sentido nosotros podemos hablar de planificación tributaria y vemos que hay organismos internacionales que se dedican precisamente a aportar con ciertas directrices para una buena planificación la OCDE por ejemplo ha sostenido que es posible reducir o sustraerse del impuesto mediante una planificación tributaria que sea perfectamente aceptable por ejemplo eligiendo entre los beneficios e incentivos tributarios esa ruta que es la más ventajosa y compatible con las transacciones normales de un negocio o incluso evitando a veces consumir un producto grabado todo esto dentro de lo que es el ordenamiento jurídico también se define esta planificación como la manera como las personas organizan sus negocios o relaciones particulares con el objeto de minimizar una carga tributaria cuando nos vamos al otro extremo lo que no se debe hacer encontramos precisamente esa planificación tributaria llamada como planificación tributaria agresiva porque es nociva para los sistemas entonces existen muchos países que cuando hablan de planificación tributaria incluso lo ven como un comportamiento nocivo porque piensen que esta planificación no entra dentro del ordenamiento jurídico de lo que son las economías fiscales una planificación tributaria nociva es la que aprovecha estos aspectos técnicos que están considerados dentro de de los vacíos legales y trata de aprovechar estas discordancias pero de manera negativa para los pagos normales que debe realizar al estado por otro lado la planificación tributaria agresiva afecta al presupuesto de un estado ya que disminuye los ingresos fiscales y con ello pone en riesgo el principio de justicia del sistema tributario que presume la proscripción de las desigualdades y releva al contrario la igualdad existente entre los obligados tributarios y la igualdad del gravamen dentro de cada impuesto aquí de manera general y siendo breve la evasión y la relación tributaria en conceptos bastante básicos señalan que la evasión es antijurídica es contraria al texto de la ley y que impone una obligación tributaria de pago relacionado con un hecho generador mientras que la elusión es una forma de utilizar construcciones jurídicas lagunas de la ley que impidan ser atrapados en la figura de una norma tributaria la evasión es un delito y en nuestro país recordemos que los delitos son de carácter penal por lo tanto podrían ir a la cárcel quienes cometan este tipo de incorrecciones en la parte de las administraciones tributarias son quienes deben precisamente buscar y apoyar este tipo de soluciones a veces se usa los términos elusión y evasión como un sinónimo de delitos tributarios pero está establecida una diferenciación entre la elusión y la evasión tributaria precisando que si bien la elusión y evasión persiguen el mismo objetivo nocivo para estos sistemas tributarios resulta evidente la existencia de discrepancias en su naturaleza y por ello también en lo que es su conceptualización siendo el factor diferenciador entre estos dos términos el identificar si se ha causado o no el hecho generador del tributo la metodología que se aplicó en esta investigación en esta investigación aplicamos un enfoque cualitativo para poder dar profundidad a los datos y a la riqueza interpretativa iniciando con una revisión documental para poder conocer este fenómeno y su contexto y posteriormente se aplicó una entrevista a un grupo de expertos en la cual se trató de indagar en un primer momento el cómo es el nivel de conocimiento que rodea en este momento en este tiempo a lo que es la planificación tributaria les voy a mostrar los resultados que encontramos dentro de nuestra investigación por un lado en el nivel de conocimiento de acuerdo a las entrevistas aplicadas encontramos de que existen algunas herramientas que son usadas a favor de esa planificación fiscal como por ejemplo las empresas tienen normalmente un manual de políticas contables y administrativas el 50% también poseen políticas tributarias definidas un 16% realiza una planificación tributaria un 13% posee políticas de recuperación de créditos tributarios al cierre de su ejercicio fiscal y en el conocimiento del marco legal fue grato saber que el 100% de los casos de los entrevistados afirmaron conocer al menos en sus aspectos básicos el marco normativo tributario vigente en el Ecuador y el 75% estima que las empresas cumplen adecuadamente con la ejecución de ese marco legal mientras que un 87.5% considera que las reformas tributarias constantes que han habido en nuestro país afectan a la correcta aplicación de las normas y resoluciones tributarias por otro lado la siguiente pregunta abordó el por qué la doble imposición internacional representa un problema para las administraciones tributarias en este caso es interesante el uso por parte de los entrevistados de un término que me pareció bastante atractivo podríamos decir como es el hablar de un contribuyente global que sería quien puede tener una residencia fiscal distinta a la del sitio en el cual tiene sus ingresos entonces para ser breve de manera general en esta parte la mayoría de las personas se plantearon sus respuestas señalando que los convenios internacionales si permiten cumplir con el objetivo que percibe el sujeto activo y el sujeto pasivo el primero buscando fuentes que le permitan incrementar la recaudación como estado y el segundo tratando de evitar la doble imposición y por ende el ahorro de los recursos actualmente el mundo cuenta con la tecnología y esto nos ha facilitado muchísimas las cosas sobre todo cuando aparece la economía digital pero sin embargo esto también trae nuevos retos y bastante complejos para las administraciones el siguiente resultado importante fue sobre en qué consiste ese principio de reciprocidad internacional que sea del cual se habla mucho dentro del ambiente económico y les voy a leer brevemente el alguna alguna de las opiniones de nuestros expertos consiste en otorgar de forma recíproca a los contribuyentes de un estado las garantías beneficios y sanciones que éstas sean reconocidas y que éstas sean reconocidas y retribuidas por otro estado también se habla de que se da cuando dos estados se conceden un trato igualitario legalmente hablando como conclusiones la planificación tributaria siempre y cuando se oriente bajo el cumplimiento de lo determinado en las leyes e instrumentos legales vigentes se consolida como una herramienta estratégica que aporta beneficios financieros económicos e incluso competitivos a un contribuyente el posible problema de su implementación que en algunos países se puede describir como contraria a las directrices de las administraciones tributarias se presenta cuando se infiltra esas prácticas fiscales que son nocivas en cualquiera de sus fases también y para terminar podemos decir que la planificación tributaria doméstica e internacional es una práctica de los sujetos mediante la cual ellos van a aprovechar esos incentivos y beneficios tributarios que ofrece el estado bueno eso sería eso sería todo muchas gracias por su atención perdón muchísimas gracias doctora Grace por su ponencia me permito destacar algunos puntos al respecto ya y efectivamente la doctora menciona que los ingresos presupuestarios están decayendo en los últimos años digamos esto es una tendencia bastante preocupante para el estado ya igualmente menciona que actualmente nosotros nos enfrentamos a escenarios de incertidumbre más aún con un nuevo gobierno ya que nos plantea la doctora que es necesario fortalecer el sistema tributario y nos habla conceptualmente sobre la planificación fiscal ya efectivamente hay que tomar en cuenta que esta planificación fiscal es diferente a la evasión y a la ilusión creo que es súper importante efectivamente no 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 digamos no no mezclar estos dos conceptos ya nos habló del contribuyente global de ese de esa de ese contribuyente que nos hace relacionar con esta doble imposición internacional lo cual también nos lleva a plantear los nuevos retos para las administraciones fiscales y nos lleva también a pensar en esta reciprocidad internacional que efectivamente es el trato igualitario entre dos estados esto creo que personalmente nos lleva a reflexionar mucho sobre este concepto de planificación tributaria que quizás es un concepto que no todos conocemos o en su defecto que muchos contribuyentes piensan efectivamente que significa otra cosa por lo tanto este fortalecimiento del sistema tributario ¿no es cierto? y esta y este crecimiento también de los contribuyentes en cuanto a este tipo de prácticas legales como la planificación es importante recordemos como la doctora Grace lo mencionaba que esta planificación tributaria es una herramienta estratégica para el contribuyente y estas tendencias actuales no pueden ser ajenas a nuestro sistema tributario y a nuestra realidad como ecuatorianos tenemos tres preguntas para la doctora la primera de estas preguntas es la planificación tributaria que debe tomar en cuenta en sus prácticas para no afectar la justicia tributaria en cada país bueno muchas gracias Andrés bueno que debe tomar en cuenta la planificación tributaria ahí lo primero sería justamente que al momento de planificar las empresas los ciudadanos tomen en cuenta si es empresa la capacitación del personal o sea deben conocer las leyes deben estar atentos a cada una de las reformas y resoluciones que emite la administración tributaria e incluir esas normas dentro de lo que es de la actividad de planificar precisamente entonces pensar que esa fina línea que separa lo que es planificación de ilusión es precisamente el marco de la ley entonces afianzar los temas de conocimiento de capacitación y más que nada al planificar el poder proyectar lo que la empresa quiere dentro de sus objetivos operativos de sus objetivos estratégicos y ajustarlos precisamente al marco legal del que estamos hablando Andrés muchas gracias doctora Grace nuestra segunda pregunta es si la ilusión no es sancionada en el Ecuador usted cree que se debería penalizar bueno esto es algo bastante complejo porque sabemos de que es mucho más fácil el aplicar el control en lo que es la evasión tributaria puesto que las administraciones la pueden detectar y pueden tener evidencias del incumplimiento de la norma que lo que es la ilusión entonces en la ilusión es todo un reto para las administraciones y yo creo que ese reto viene de la mano con modificaciones dentro de lo que es precisamente el marco legal entonces si se penaliza o no yo creo que va a ser algo bastante complejo porque depende mucho justamente de esas evidencias que son fáciles de encontrar en la evasión pero no así en lo que es la ilusión entonces que se puede hacer yo creo que más bien incrementar las acciones y estrategias de control por parte de las administraciones tributarias gracias tenemos una última pregunta si la planificación tributaria es una herramienta legal y legítima para reducir la carga tributaria tomando en cuenta los beneficios legales porque llega a cambiar su objetivo es por comportamiento intencional del contribuyente o es por desconocimiento de normas que cambian cada año bueno en esta parte yo creo que tiene un sesgo bastante psicológico en cuanto a lo que es el comportamiento yo creo que todas las administraciones buscan a ese contribuyente ideal el contribuyente que conoce la ley que cumple y que aparte de ello planifica entonces en esta parte por ejemplo el comportamiento intencional del contribuyente hay estudios que señalan de que en ciertas edades se da con más frecuencia este tipo de comportamientos en ciertos sectores sociales entonces qué es lo que nos llevaría a cambiar el objetivo que sería el aportar correctamente con nuestros pagos al estado yo creo que la situación misma del país en cuanto a lo que es el brindar un buen marco legal sería lo principal brindar una buena reforma tributaria que permita al contribuyente más bien evitar estas situaciones que son tan nocivas y perjudiciales no solamente para el estado porque los contribuyentes también caen en sanciones que pueden afectar no solamente lo que es su economía o financiamiento sino también su imagen frente a la competencia y la imagen empresarial sabemos que es muy importante dentro de este contexto gracias doctora Grace finalmente tenemos un comentario por parte de Héctor Rangel felicitaciones doctora Grace gracias por su ponencia en nombre de la escuela de economía pública y sectores estratégicos quedamos profundamente agradecidos con la doctora Grace y felicitamos mucho su intervención a continuación tenemos nuestra cuarta y última ponencia de la de la noche y efectivamente es una ponencia desarrollada por Mayra Salazar y Ramiro Guerrero Mayra Anabel Salazar Gavidia una profesional destacada en el ámbito de la tributación y la administración de empresas es ingeniera estadística para la Universidad Central del Ecuador y posee un máster en administración de empresas de la Universidad Internacional del Ecuador además ha ampliado su formación como un máster coach por la ICMA World Academy y un título de coach de liderazgo en la Universidad de los Hemisferios actualmente está cursando un máster en administración tributaria en el IAM lo que demuestra su compromiso continuo con la educación y el aprendizaje en el ámbito profesional Mayra ha desempeñado roles claves como capacitadora y asesora administrativa en CERVEL calificación capacitaciones y soluciones empresariales desde 2020 enfocándose en la consultoría en administración tributaria y talento humano antes de su actual de su actual posición Mayra se desempeñó en multigestión empresarial donde perfeccionó su habilidad en diversos sectores empresariales durante este periodo afianzó su experticia en áreas claves como la consultoría en administración tributación y gestión del talento humano lo que ha enriquecido significativamente su perfil profesional y se desempeñó además como docente en la unidad educativa particular segundo Torres aportando valiosamente en la formación de futuros profesionales destaca por su capacidad de trabajo en equipo liderazgo orientación al cliente y conocimientos en contabilidad y administración y tributación Ramiro Guerrero cuenta con más de 16 años de experiencia en el área contable y denomina de empresas comerciales industriales de construcción logística e inmobiliarias en donde ha llevado a cabo procesos de estados financieros cumplimiento tributario cumplimiento laboral Ramiro Guerrero posee un título de ingeniería comercial con especialización en contabilidad y auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana y ha realizado cursos de devolución de impuestos seguridad industrial y normas internacionales de información financiera actualmente se desempeña en la firma de auditoría BDO en el área de outsourcing bajo el cargo de gerente técnico el título de la ponencia es el impuesto redimible a las botellas plásticas y dejamos la palabra a Mayra y Ramiro para su ponencia gracias 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 por la presentación nosotros que con mi compañera Mayra Salazar vamos a hablar en esta noche sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables PET bajo el decreto ejecutivo número 877 este decreto de ley de urgencia económica de creación del impuesto redimible a las botellas plásticas PET no retornables la agenda vamos a ver la introducción elementos constitutivos del impuesto ventajas desventajas y las conclusiones a finales del 2011 se expidió la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado bajo la figura de decreto de ley con la cual se crean algunos impuestos se otorgan beneficios y se modifican cuerpos legales dentro de los impuestos creados bajo esta ley estuvo el impuesto redimible a las botellas plásticas PET el impuesto a la contaminación vehicular este último que ya fue derrogado por el constitucional y también se modificaron los porcentajes del impuesto a la salida de divisas entre otros cambios que se realizaron en las botellas en el mes de enero del dos mil veintidós debido a que esta ley fue emitida mediante decreto de ley y su forma contraviene los principios de unidad material y legalidad tributaria se declara su inconstitucionalidad y para evitar el vacío normativo se difieren los efectos para finales del dos mil veintitrés bajo este decreto ocho setenta y siete en el mes de septiembre de dos mil veintitrés el presidente Guillermo Lazo emite este decreto y lo califica de urgencia económica y se exponen los motivos por los cuales se debe mantener este impuesto redimible a las botellas plásticas para por su gran contribución con el medio ambiente su generación de fuentes de trabajo no obstante debido a que la asamblea nacional se encontraba disuelta y por tanto no se podría tramitar esta reforma la corte constitucional debía analizar las razones por las cuales no se podía esperar la instalación de la nueva asamblea nacional por lo actual existía incertidumbre de que este impuesto pueda seguir vigente en el mes de noviembre de dos mil veintitrés la corte constitucional mediante autoverificación número cincuenta y ocho once y en veintitrés con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica resolvió ampliar el plazo de vigencia de estas de esta norma que que queda vigente hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil los elementos constitutivos en los que se basa el impuesto redimible a las potencias plásticas PET son los siguientes relación directa con el propósito este impuesto disminuye la contaminación ambiental fortalece las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en lo que es en lo que corresponde al mejoramiento de la economía promueve el aprovechamiento de botellas plásticas PET incentiva el reciclaje inclusivo y la economía circular en el ámbito general se aplica a todas las personas empresas importen produzcan o vendan botellas plásticos PET como embotelladoras y recicladoras que se encarguen de transformar estos residuos su base imponible se calcula en función al número de unidades de botellas plásticas PET embotelladas o importadas la tarifa de este impuesto es de dos centavos de dólar estadounidense por cada botella plástica PET y se devuelve en su totalidad a los recicladores transformadores certificados se ha establecido exoneraciones las cuales no aplica el embotellamiento o importación de productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico PET no retornables su coherencia temática sólo trata operatividad del impuesto de redimible a las botellas plásticas PET el cumplimiento de la sentencia constitucional establecer la necesidad de promover reformas legislativas para suplir vacíos normativos evitar dispersión normativa en el proyecto no se incluyen disposiciones que no estén vinculadas al impuesto redimible a las botellas plásticas se doy la palabra a mi compañera Mayra Salazar con respecto a a este decreto vamos a a mencionar algunas ventajas del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables en primera instancia tenemos la protección ambiental ya que permite que las botellas plásticas PET no se acumulen en los botaderos de basura por cuanto su durabilidad es mayor a mil años y con su aplicación se busca disminuir la contaminación ambiental al incentivar la recolección y el reciclaje de este tipo de botellas plásticas los beneficios sociales es que genera fuentes de empleo debido a su retribución económica fijada por botellas plásticas ya que busca reducir el desperdicio y promover la reutilización y el reciclaje fomentando la creación de oportunidades de negocio el beneficio económico proporciona una fuente perdón proporciona un fuerte incentivo para el reciclaje al establecer un impuesto que se devuelve únicamente a los recicladores transformadores certificados además se promueve la recolección y el reciclaje de las botellas plásticas no retornables lo que contribuye a reducir la contaminación y fomenta la gestión sostenible de los residuos plásticos algunas desventajas de este impuesto que podemos nosotros observar es el desorden ya que las personas que realizan la recolección de las botellas plásticas destruyen contenedores de basura rompen fundas de basura en búsqueda de estas botellas plásticas dejando desparramada la basura y en consecuencia contaminando las calles además que las personas dedicadas a la recolección de botellas plásticas utilizan medios de transportación inseguro improvisados que pueden provocar accidentes en las vías el impacto en los productores y comerciantes el impuesto el impuesto podría tener impactos desiguales en las empresas lo que podría afectar la competencia en el mercado de bebidas ya que empresas más pequeñas podrían enfrentar dificultades para cumplir con los requisitos del impuesto y en comparación con las grandes empresas van a tener esta desventaja la complejidad en liquidación y pago también es vista como una desventaja puesto que la declaración liquidación y pago del impuesto pueden ser procesos complejos para los sujetos pasivos requeriendo cumplimiento y seguimientos adicionales como conclusiones al análisis de esta ley tenemos que la creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables es una medida que refleja la creciente preocupación por los problemas ambientales que tenemos como la contaminación plástica y la necesidad de fomentar prácticas sostenibles además que esta iniciativa se alinea con los principios de la economía circular y el reciclaje inclusivo promoviendo la responsabilidad extendida del productor y la reutilización de materiales a más que al grabar las botellas plásticas no retornables se crea un incentivo económico para la recogida y el reciclaje de estos envases lo que puede ayudar también a reducir la cantidad de plásticos en los vertederos y en el entorno natural la implementación de un impuesto redimible no está exenta de desafíos y es fundamental garantizar que este impuesto no genera una carga financiera excesiva para las empresas embotelladoras los importadores y los recicladores puesto que podría derivar en un aumento en los precios al consumidor que somos quienes finalmente pagamos estos impuestos y como conclusión general al decreto número 877 la corte constitucional estableció que para evitar un vacío normativo grave en materia impositiva y garantizar la seguridad jurídica era necesario diferir los defectos de la sentencia hasta el final del ejercicio fiscal 2023 sin embargo considerando que la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del estado fue declarada inconstitucional con efectos diferidos y que la norma regula diversas materias se abre una fase de seguimiento de la sentencia para evitar el vacío normativo antes de que el nuevo órgano legislativo pudiera tomar decisiones adecuadas al respecto que hizo con esto finalmente se resolvió ampliar el plazo de vigencia de las normas reguladas por la ley de fomento ambiental hasta el final del ejercicio fiscal 2024 es decir hasta el 31 de diciembre 2024 para cumplir con las consideraciones expuestas y notificar el cumplimiento de esta decisión muchas gracias muchas gracias estimado Ramiro estimada Mayra yo creo que es un tema muy importante el que nosotros acabamos de escuchar muy importante destacar ¿no es cierto? la contribución de este impuesto redimible a las botellas plásticas a los PET la contribución al medio ambiente al igual que la generación de empleo recuerden como lo mencionaron ustedes los 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 expositores que este impuesto consta de dos centavos por botella PEP que se devuelve a los recicladores lo cual evidentemente incentiva al reciclaje inclusivo y también a la economía circular la economía circular es un tema que está muy en boga actualmente y que se toma mucho en cuenta tanto en políticas públicas como en investigaciones académicas destaco nuevamente la protección ambiental ya el reciclaje la reducción de la de la contaminación y la generación de fuentes de empleo igualmente hay que tomar en cuenta creo que dos cosas finales que nos supieron indicar los ponentes es que este impuesto puede tener impactos desiguales en empresas específicamente ligado al tamaño de las mismas empresas porque las pequeñas empresas pueden tener ciertas dificultades en cumplir con este impuesto y adicionalmente por parte de los consumidores puede haber un incremento al precio de venta que nosotros como consumidores accedamos ante la compra de alguna por ejemplo de alguna bebida o producto efectivamente que venga en este tipo de como es de en este tipo de efectivamente de presentaciones o de envases pet ya miren tenemos dos dos preguntitas efectivamente de de los de los participantes la primera nos nos pregunta Fernanda cuál es el procedimiento que deben seguir los recicladores para que puedan acceder a la devolución mediante ley se establece el número de botellas plásticas que debería estar que debería contener para poder solicitar la devolución lo que se hace es la recolección de las de las botellas se acude a los centros de reciclaje en donde intercambian estas botellas por los por el impuesto ¿sí? Entonces en función al pesaje que realizan las las recicladoras es como devuelven el impuesto a las a las personas que se encargan de de hacer este reciclaje ¿sí? Entonces de forma habitual la persona que se encarga de realizar este reciclaje va a recolectar todos estos estos envases y tiene que dirigirse a un centro de acopio en donde podrá reclamar este impuesto Gracias tenemos una segunda pregunta Héctor Rangel nos menciona estimado ingeniero Ramiro e ingeniera Mayra felicitaciones y gracias por la ponencia dos preguntas específicas ¿conocen alguna estadística sobre la participación porcentual de este tributo en el presupuesto nacional? Y la segunda es ¿conocen si hay alguna estadística sobre el control de este tributo por parte del SRI es decir ¿cuántos o qué porcentaje pagan y declaran dentro del universo potencial de contribuyentes que deben pagar y declarar? Hemos buscado las estadísticas lo cual nos dice que ni el SRI ni el Ministerio del Ambiente tienen esta información acerca de cuánto se ha recaudado lo que nos nos basamos en un estudio realizado por la revista Plan B en donde nos indican que desde el inicio este impuesto fue mal proyectado puesto que no se ha visto una disminución en el en la contaminación o una disminución en el en el la producción de envases plásticas lo que nos indicaba también es que al ser un fracaso este impuesto nos decía que para los productores de bebidas es más fácil adquirir un nuevo envase o a su vez cambiarse de envases a envases más amigables con el medio ambiente que reciclar estos envases les costaba más perfecto muchas gracias tenemos una última pregunta y es que debe el nuevo gobierno reforzar en su reforma tributaria sobre impuestos ambientales personalmente yo considero que primero tenemos que analizar la situación o la cultura que tenemos nosotros actualmente nosotros no tenemos una cultura de reciclaje entonces para mi parecer yo creo que primero tendríamos que educarnos en reciclaje para así poder nosotros a futuro proyectarnos y ponernos nuestros impuestos y también estipular nuevas normativas de reciclaje muchísimas gracias me permito hacer un comentario y es que justamente con lo que nos menciona tanto Mayra como Ramiro miren es súper importante porque aquí se puede encontrar un nicho para hacer investigación y efectivamente ese nicho hace referencia efectivamente a cuál es el impacto del impuesto redimible sobre nuestros resultados de interés esto les comento porque dentro de mis líneas de investigación está la evaluación de impacto la inferencia causal y efectivamente saber si una política funciona o no es fundamental para tomar decisiones muchísimas gracias estimados creo que es muy importante mencionar igualmente que durante esta jornada hemos abordado una diversidad de temas que es muy interesante esta jornada nos ha nos ha nos ha conducido desde la crisis de incertidumbre en el sistema internacional en un contexto post-covid hasta el gasto público con énfasis en el gasto inteligente la planificación fiscal tributaria basándonos en sistemas modernos y adicionalmente hemos conversado también sobre este impuesto redimible a las botellas plásticas ha sido realmente una jornada muy productiva para este seminario alternativas en materia tributaria para el periodo 2023 2024 me permito adicionalmente hacer una cordial invitación a todos para participar el día de mañana en el segundo día del seminario tendremos cuarta ponencia cuatro ponencias la primera es la ponencia que realizará Ubaldo González de frutos del International Development Bank y es la cooperación internacional y la administración tributaria la segunda ponencia la realizará Julio Ruiz que es la administración tributaria y los retos 2023-2024 la tercera ponencia la realizará Pochun Lee del IAEN sobre la situación de la economía 2023-2024 y la cuarta ponencia la realizará Tatiana Pérez del IAEN sobre las alternativas de tributación nuestro compañero Daniel Cobri será nuestro moderador el día de mañana les agradecemos en nombre de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos y nuevamente les invitamos a participar el día de mañana muchísimas gracias por todo gracias por su participación en estas jornadas de la Escuela Pública de la Escuela Pública de la Escuela Pública de la Escuela Pública